Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. A lo largo de los próximos 30 minutos les vamos a ofrecer un espacio de radio educativo y cultural, dedicado al barítono Luis Sajibela, toda una vida dedicado a la música. En estos minutos tenemos el honor de contar con Luis Sajibela. Luis Sajibela es un barítono español que nació en Madrid el 17 de febrero de 1914. Fue hijo de los afamados cantantes de Zarzuela, Emilio Sajibarba, también era barítono como él mismo, y Luis Sajibela, soprano. Y durante muchos años ha sucedido a sus padres en la canción, en la producción, en el cine. Ha tocado muchísimos ámbitos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos, porque hay mucho que hablar de una larga y dilatada vida como profesional y como ser humano. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor poder hablar aquí en esta universidad, que tanto hace para la cultura de la gente. Pues vamos a hablar, y primero me gustaría centrar un poco la biografía de Luis Sajibela. Hemos hablado de quién eran sus padres, por lo tanto, yo creo que ya es implícito que hay una tradición musical que le viene desde su propio nacimiento, pero me gustaría que él mismo nos hiciera una biografía y también en el sentido del peso que han tenido su padre y su madre en su vocación posterior, en su vocación a lo largo de todos estos años. Bueno, pues es un poco rara, mi vocación es un poco rara, porque yo no pensaba cantar, ni mucho menos. Tanto es así que yo empecé a estudiar ingeniería en el ICAE y mi ilusión era colocarme en Estados Unidos en una fábrica de automóviles. Los sueños de un niño de 17 años. Entonces tenía que aprender inglés, naturalmente, ¿no? Entonces empecé a comprarme discos cantados por cantantes ingleses y yo imitaba en la pronunciación ni en el estilo de cantar a los cantantes que había comprado los discos. Eso es muy curioso, en principio lo que más me llama la atención es que se empieza a cantar no por la tradición paterna y materna, sino por el afán de aprender inglés, qué curioso. En absoluto. Y entonces yo me perfeccionaba en mi pronunciación y procuraba cantarlo muy bien. Y un día, estando en vacaciones de mis padres en Polov de la Marina, donde teníamos la finca, entonces mi padre me oyó cantar lo que yo estaba cantando, imitando a Marian Anderson, a Clay Finn, son cantantes que ahora no suenan en la discoteca de los niños de ahora, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes que tienes voz? Y yo dije, sí, sí, bueno. Entonces yo me esforcé para pronunciar mejor, para cantar mejor y para buscar que mi padre me oyese para que me piropease, me animase y tal. Entonces tanto me autogusté que un día le dije, papá, oye, yo me gustaría que me oyeses cantar. Y yo dije, bueno, mi padre tocaba el piano, era un músico imponente, ¿no? Y leía a primera vista. Entonces dice, ¿qué sabes cantar? Digo, no, el repertorio que yo tengo tú no lo sabes, porque son las canciones americanas que yo canto, Nelson Eddy y Frank Sinatra. Entonces dice, pues entonces tendrás que aprenderte alguna. No, yo de español también sé algo. Entonces canté, una cosa que sabía, ¿no? Entonces me escuchó atentamente y me dijo, no, tienes voz, tienes voz. Y yo le dije, oye, papá, y si yo estudiase canto en serio y música, ¿podría llegar a cantar? Y dice, sí, bueno, sí, pues dices, sí, pero todo lío, eso son tonterías, eso no, tú sigue con tu carrera. Yo era un empollón, hay que decirlo, era un gran estudiante. Pero a mí se me quedó el gusanillo ese. Un día fui a mi padre a hablar con mi padre y le dije, oye, papá, yo quiero abandonar la carrera. Oye, fue una tragedia, una tragedia, es horrible, y mi madre lo mismo, es muy duro esto, es muy sacrificado, puedes tener un porvenir estupendo, eres un gran estudiante, piénsalo durante tres meses. Y entonces, dije yo, lo pensaré, si decides dejarlo, nosotros lo aceptaremos, pero piénsatelo que está en contra de nuestra voluntad. Si quieres interrumpir, interrumpe. Es curiosísimo, ¿no? Es que me llama muchísimo la atención, porque me llaman la atención varias cosas. Primero, la vocación fue una vocación que en realidad empezó de una manera, pues casi fortuita, por unas cosas colaterales. Totalmente. Y con 17 años. Hasta ese momento, sus padres no le habían oído cantar. No, nada, ni yo había cantado. Ni pensaba siquiera que tenía estas cualidades. Entonces, ¿fue un descubrimiento por las dos partes prácticamente al mismo tiempo? Sí, 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 casi, casi. Muy cercano un descubrimiento al otro, ¿no? Entonces, yo no esperé los tres meses. Los doce días fui a ver a mi padre y mi madre, los reunieron los dos, y digo, he decidido dejar de estudiar la carrera y he decidido cantar. Me dijeron otra vez que se me habían llevado un gran disgusto, y dice, bueno, pero si tú estudias y tal, tienes facultades, tienes posibilidades, nosotros te ayudaremos en todo lo que podamos. Y ahí empezó el punto y aparte completamente. Sus padres, a los que hay que hacer por lo menos una breve mención, me gustaría hacer una breve mención, sus padres eran muy afamados, sus padres eran grandísimos cantantes, padre un barítono prestigiosísimo, bueno, y su madre también. Tenían compañía propia. Sí. Por lo tanto, en ese momento tenían todos los requisitos posibles para que usted también pudiera introducirse, pero me gustaría que me hablar, aunque sea brevemente, de su padre y de su madre, recordarlos brevemente. Bueno, pues yo lo recuerdo. Lo primero lo recuerdo mi nacimiento. Mi padre descubrió las golondrinas, que para mí es la culminación del género lítico español, es la obra cumbre del género lítico. La estrenó él, dirigió la obra además, la puesta en escena, todo, todo. Entonces se postergó tiempo el asunto, mi madre estaba embarazada de mí, y llegó el momento en que había que decidir en postergar el estreno para que yo naciese o hacerlo en ese momento. Y decidieron hacerlo en ese momento. La cuestión es que se estrena, la obra se estrena el 5 de febrero de 1914. La estrena mi madre y mi padre, y yo nazco el 17 de febrero, y mi madre la canta 5 días más. O sea que hasta el día 9 de febrero estuvo cantando mi madre. O sea que yo estuve en el escenario, yo estuve en el estreno de las golondrinas, dentro del cuerpo de mi madre. Es curiosísimo, o sea que prácticamente hasta 5 días antes de dar a luz, su madre cantó y estrenó. Sí, y después abandonó la obra, hubo un suplente, y después volvió otra vez a cantar, porque se hicieron más de 100 representaciones consecutivas, nada más en eso. Porque es curioso que eso suceda, que ha sucedido en la realidad, parece que es un cuento, pero es auténtico. Sus padres, por tanto, bueno, le llevaron al teatro desde antes de nacer, han estrenado obras importantísimas de la lírica española. Las más importantes. Yo estuve en la línea de lo mismo, porque mis padres, además de las golondrinas, estrenaron La Vida Alegre, en la versión española, infinidad de obras. Las últimas fue Luisa Fernanda y La Rosa de la Zafrán. Mi padre ya se había retirado para estar con sus hijos, yo he tenido dos hermanos más pequeños. Entonces empecé a estudiar con mi padre. Lo que tengo que hacer mención es las características de mi padre. Mi padre, aparte de ser un cantante excepcional, era un músico extraordinario. Te voy a decir un ejemplo para que veas dónde llegaba la pericia de mi padre. Una partitura de orquesta, tiene 26 pentagramas más o menos, donde está la cuerda, la madera, el metal, etc. Y voz, cuando hay voz. Entonces mi padre le daban una partitura que no había visto nunca y le decían, reduzcala al piano y cante. A primera vista, sin haberlo visto nunca. Mi padre echaba una ojeada, lo ponía en el atril del piano y lo reducía. Y decía, además, medio tono bajo. Transportaba, reducía eso a las dos manos del piano y cantaba. A primera vista. Eso era un solfista. Es una especie de traducción simultánea. Por eso es que es un milagro. Porque el traductor está hablando de una cosa que ha pasado y está oyendo una cosa que está pasando. Pues lo mismo pasa así. Porque leer a primera vista, él estaba cantando una cosa que ya había leído. Su padre, por tanto, no solamente era un grandísimo cantante, sino un músico. Era un músico extraordinario. Y claro, un cerebro también. Porque hacer eso requiere un cerebro muy especial. Es que desde los seis años mi padre empezó a cantar en la escolonía de la Catedral de Barcelona y fue el solista de la escolonía de la Catedral de Barcelona. De niño. Hay que decir que su padre era catalán, su madre valenciana. Sí. Y usted nació en Madrid. Pero los dos muy españoles, además. Hay que hacer esa mención. Vamos a continuar con su vida, con su biografía. Usted desde muy joven, ya hemos dicho, desde los 17 años, que descubre que lo que quiere hacer no es ser ingeniero, aunque valiera muchísimo también para ello, sino que lo que quiere es cantar. Lo sabemos, sí. ¿Ya se introduce en la compañía o cómo son sus primeros pasos ya como profesional? Elige mi padre una obra. Yo tenía 18 años cuando debuté en el teatro. Pero entonces había que buscar una cosa que no fuera muy exigente desde el punto de vista de la interpretación como actor, naturalmente. Porque no tenía ninguna experiencia. Ahora, tenía una memoria yo extraordinaria porque oía una cosa, me la aprendía de memoria y tenía tan interés. Bueno, en la música tengo que hacer otra advertencia. La música clásica, orquestal, de los grandes compositores, la oí desde que tengo uso de razón. Mi abuela materna, con la que convivíamos por cuando mi madre estaba actuando, pues oíamos música de aquellos discos de pizarra que tenían un angelito por la parte de atrás y había que cambiar la aguja cada vez. Oíamos todos los grandes compositores que había discos, ¿no? Ahí conocí, bueno, Método B, Mozart, Rahmaninov, Tchaikovsky, todos. Y claro, eso era una cultura colateral que me inclinó a eso. A eso y leer. Yo leía muchísimo y sigo leyendo, pero eso también hace que te guste ese tipo de cosas. Está claro, además, que la educación y el ambiente tienen una importancia... Capital, sí. Capital. Yo, por ejemplo, puedo decirle que soy una grandísima admiradora suya desde niña, pero precisamente porque me he educado también en la zarzuela y he ido a un colegio en el que mi director era un amante de la zarzuela y nos hacía actuar desde pequeñitos. Se nace, pero se hace también uno. Mucho. En una casa que no se oye música y no se lee, es muy difícil que surja cualquier cosa. Ahora, si hay muchos libros y muchos discos y se leen y se oyen, pues ya es mucho más fácil. Entonces, volvemos un poco a retomar este primer papel. Es un papel no demasiado dificultoso precisamente para probarse como actor. Exactamente. Entonces, eligieron La Rosa de la Zafrán, la zarzuela, porque me oyó el maestro Guerrero y dijo, no, me acuerdo de la frase de él, dice, este no se me escapa, dijo. La Rosa de la Zafrán, que es una obra que había estrenado su padre. La había estrenado mi padre, sí, sí. Y yo estuve en el estreno como espectador con don Francisco Morano, el gran actor, y mi madre. Estuvimos en un palco del Teatro Calderón. Viendo el estreno. ¿Dónde se estrenó? Por lo tanto, se empieza con La Rosa de la Zafrán. Sí. Y de ahí... En la compañía del maestro Guerrero, empresario del maestro Guerrero. La compañía, por tanto, no era entonces la de sus padres, sino... mi padre ya no tenía compañía. La Rosa de la Zafrán y después, después muchas más. Podemos hacer una pequeña mención... Sí, del maestro Guerrero tengo el primer estreno, fue El Ama, que le se dio 400 representaciones entre Madrid y Barcelona. No ha quedado en el repertorio. Hice de todo ya, Molinos de Viento. El maestro Luna me dirigió Molinos de Viento, Los Jadetes de la Reina, etcétera. Guiado por mi padre muy astutamente para que no patinase. Mis ojos de ver los tuyos pegaron con su reflejo no veo más y te miro a los ojos del cielo. ¿Cómo se sabe? Y eso es un poco divulgación para todos los que nos están oyendo, que uno es barítono, pero que además puede tener condiciones para cantar como tenor, que su voz es de una determinada manera y además con unos matices determinados. Bueno, no hay dos voces iguales de entrada y además es muy difícil calificarlas porque además cuando se clasifican las voces y se dice barítono, bueno, barítono, hay barítono, barítono lírico, barítono Martín o Martén, que era parecida a la voz mía, lírica, lírica, y se establece una escala de decir, bueno, la voz va desde el A bemol abajo hasta el A bemol arriba, esas dos octavas y media, pero eso es en teoría porque el timbre también es distinto y eso condiciona también y el pase de la voz, yo no he tenido pase de voz, era todo igual de abajo para arriba, eso no es ningún mérito, es de nacimiento. Y cuando uno nace con una determinada voz, como nos está diciendo, a lo largo de la vida se puede ir educando de una manera o de otra y tirar hacia un lado o hacia otro o no? No, la educación es la misma, lo que pasa es que la voz, lo que va cambiando es la persona, el cantante, y la voz se va haciendo, es como si dijéramos que hay una goma, una goma, la goma, conforme va viviendo uno se va estirando y se va estrechando la voz para rudos, en cambio, aquí, la voz es al revés, al revés, conforme va uno madurando, la voz va ensanchando y va perdiendo altura. Y de este bello zorcico pasamos a un género que quizá cultivó poco, Luisa Gibela, que es la ópera. Pues vamos a hablar de su trayectoria como profesional, de las muchas obras que estrenó, de las muchas obras que le escribieron, de otras que, aunque no estrenó, cantó de manera magistral. Su repertorio es amplio, sobre todo, en el campo de la zarzuela, también de la opereta, también incursiones en la ópera. De todo esto vamos a hablar, bueno, y hasta en el cine, aunque fuera muy tangencialmente, me gustaría hablar brevemente. Hablemos, por tanto, de todas estas obras. Muchos estrenos, ¿no? Demasiados, porque yo tenía mucha inquietud de modernizar, entre comillas, la zarzuela, de algún modo, hacer un poco de comedia musical, pero no al estilo de una revista, sino tal comedia, ¿no? Pero no dio muchos resultados, eran obras que gustaban, pero no quedaban en el repertorio. Y además, no podría decírtelo porque tendría que leerlo. Es que yo he estrenado 36 obras, estreno absoluto, en España. Y de esas 36, en España, habrán sido unas 18, 19 estrenos absolutos que se habían escrito para mí, de tener encargo mío. Autores españoles, grandes autores, pero que no quedaron en el repertorio. Ahora, de obras que no pedí yo, están incluidas en ese número, ¿no? Hay que destacar El ama primero, del maestro Guerrero, después ya vamos a Sorozabal, es el de la del Manojo de Rosas, que sigue todavía cantándose. Se sigue cantando y se sigue interpretando el teatro de la zarzuela de Madrid, no hace mucho que se repuso la del Manojo de Rosas. Que fue un éxito que sorprendió a los mismos autores, porque era además un sainete y un sainete con personajes modernos, auténticos. No eran los chulos de siempre y el mantón y la peineta ni los toros, no, fue un gran éxito. Dirigió el estreno el maestro Sorozabal y en la última fila de butacas, eso fue en el teatro ideal, en la calle Fuencarral, estaban mis padres y cuando canté la romanza, que fue un gran éxito, esa madrileña bonita, Sorozabal se volvió hacia mis padres atrás señalando al público que estaba mi padre. Entonces el público se puso en pie, se volvió desde espaldas al escenario para aplaudir a mi padre y a mi madre que estaban en la última fila. En fin, esas cosas son muy emocionantes. Emocionante, emocionante el estreno que yo hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo, la del manojo de Rosas, pero hay muchas más. Sí, hay más, hay más, pero esas quitan toda la belleza de los demás, al brillo de los demás estrenos porque es la que ha quedado. De todo lo que estrené, yo, es la única que ha quedado del repertorio. En cambio, mi padre estrenó muchas que han quedado en el repertorio. Tuvo más tiempo, pero yo con ese afán de modernizar, que no dio resultado, pero en fin. En cambio, una sí, pero no ha quedado un repertorio, pero se dieron más de 200 representaciones. ¿Qué sabes tú del maestro Rosillo? Eso también fue una comedia musical que me gustó mucho. La estrené en el Teatro Alcázar, pero no ha quedado tampoco. Y cantó muchísimas arzuelas, pero también, por ejemplo, opereta y canción popular. Sí, pero sobre todo en las operetas, mejor dicho, los musicales. Canté con gran éxito y se hizo con tamaño. La compañía la hicimos al 50% tamaño yo, estrenamos al sur del Pacífico, que fue un gran éxito, en el Teatro de la Zarzuela de aquí. Y después estrené El Hombre de la Mancha, también en el Teatro de la Zarzuela. ¿El Hombre de la Mancha fue su último trabajo? El último trabajo, sí. Además, una cosa curiosa que también pasó eso. Yo estaba retirado ya. Entonces, en mi estadía, en Buenos Aires, en Nueva York, conocí a uno de los autores. Bueno, yo estuve cantando, también es muy importante, con Morton Gull, la orquesta de Morton Gull, la WA, que es la segunda radio de allí, de Nueva York. Estuve cuatro meses allí, y allí oí un programa de radio que se llamaba El Hombre de la Mancha, Man of la Mancha. Y el autor, no sé cómo, un día en la radio, en la WA, encontré con el músico, autor del Hombre de la Mancha. Y me dijo, me oíó cantar, dice, no, usted es español, ya lo sé, que usted es España y tal. Es que pensamos hacer la traducción española y me gustaría que usted la estrenase en España y tal. Y estábamos en la cafetería de la radio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a firmar un contrato y en una servilleta firmamos un contrato diciendo que yo, si se hacía la versión española del Hombre de la Mancha, me comprometía a estrenarla. Y la firmé, la firmó él, y Morton, en fin, una cosa de broma, ¿no? Pero llega el momento que estoy retirado y no sé por qué los empresarios de entonces se fijan en mí para estrenar la obra. Porque se ponen en contacto con el autor y el autor les dice que tiene un contrato firmado por mí en una servilleta. Eso es algo curiosísimo, una anécdota sorprendente. También es curioso, entonces sí. Entonces a mí, aunque estaba retirado, me gustó tanto la obra para hacerla exactamente igual que se había estrenado en Nueva York. Estuve 15 días en Nueva York viendo la obra todos los días. Estuve con el autor y estuve con el cantante que era estupendo, el que hacía el Hombre de la Mancha, el que hacía Don Quijote, y estrené la obra. Se estrena la obra en el Teatro de la Zarzuela con Nati Mistral haciendo de Dulcinea. Y tiene también un gran éxito. Un gran éxito. La pena fue que Nati se puso enferma, tuvo una laringitis, tuvimos que suspender las representaciones en la zarzuela, llevamos ya ciento y pico y nos tuvimos que ir al Cine Capitol después cuando se repuso a ella. Y eso de cortar es malo, pero siguió siendo éxito. Después lo estrenamos en Barcelona con un gran éxito y tuvimos que cortar la representación allí porque el teatro se había vendido para hacer un hotel. Desde luego también un caminar curioso el de la obra. El Teatro Calderón que estaba en el Paseo de Gracia. Hemos dicho casi desde el principio a esta última representación del Hombre de la Mancha en medio quedan obras como Las de los Hoto del Parral, Huespel del Sevillano, Molinos de Viento, La Calisera, muchísimas obras, también Canción Popular ha cantado. Quiero desterrar de tu pecho el temor Quiero que tu fe vuelva a mí ¿Y en ópera? En ópera hice muchos años programas en la radio en Buenos Aires y allí tuve conocimiento con el director del Graci Díaz se llamaba el director del Colón de Buenos Aires en aquella época. Entonces le gustaba mucho la zarzuela iba al teatro él me invitó al Colón yo conocía a su hija en fin tuvimos una gran relación incluso hicimos un viaje a Italia para contratar cantantes para el Teatro Colón yo la acompañé con él y un día me dijo oye tú te deberías a cantar de tenor yo le digo hombre según qué obra porque yo no tengo el do no lo tengo podría hacer un esfuerzo hasta el si bemol puedo hacer una cosa a mí me ilusionó la obra de cantar en el Colón de Buenos Aires con esa fama y esa historia tan tremenda entonces después me vas a cantar la luchía y la traviata empecé con luchía y canté dos representaciones de luchía y dos representaciones de traviata también tiene su historia porque yo mismo no me autogusté porque estaba un poco condicionado por la responsabilidad la tesitura que cansa no es lo mismo no es lo mismo tener un agudo que los tenía sino la tesitura donde se canta o sea la velocidad de crucero que es la que la califica la voz entonces hice un gran esfuerzo estuve cantando haciendo ejercicio para la voz hacia arriba etcétera etcétera muy bien pero me hubiese gustado poderlo cantar con otros medios como tenían la zarzuela que me sabraba pero da la casualidad es una casualidad triste como fueron dos representaciones de cada ópera de estas en la segunda representación de la traviata el día antes de cantar la última representación de traviata en el Colón recibí la noticia de que mi padre había muerto en España en Polov de la Marina entonces tuve que cantar eso ha pasado mucha gente no es un heroísmo por parte mía muchos cantantes lo han pasado así o sea que al día siguiente de morir mi padre que me gustaba estar con él claro canté la traviata la última vez que en escena mi padre y el tenor y el marito no es el padre y el hijo la gente estaba más emocionada tenía una carga emocional importantísima de todas maneras también hay que decir que Luis Agibela ha cantado en América nos hemos entrado en España pero su recorrido ha sido larguísimo sí 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 en América mucho en Nueva York estuve tres meses con WR en la radio WR con Morton Gould y por qué relativamente joven se retira Luis Agibela porque ha sido una manía mía ¿no? de más vale retirarse a tiempo que no le retire la gente he mirado mucho a grandes intérpretes pianistas violinistas cantantes que daba pena oírlos después queriéndose mantener sobre las tablas cantar para el público y yo dije eso a mí no me va a ocurrir estoy convencido de que me retiré un poco demasiado pronto pero más vale eso que no demasiado tarde y ese fue mi punto final y ya he dicho que te quería hablar un que sea un poquito de cine ¿dos películas? he hecho dos películas sí una tercera que hice un papel anecdótico en plan de broma ¿no? hice El huésped del sevillano aquí en Madrid y después hice El último usar en China Chita en Roma que es cuando canté en la Universidad Gregoriana y de toda su producción que es amplísima ¿hay algo pues que destacar o todos son un poco hijos de Luisa Gibela y no se puede destacar nada? ¿de destacar en qué sentido? en el sentido de gustar más de quedar más satisfecho de ya he visto y en los programas que hemos hecho en los dos se ha utilizado la palabra autogustarse por lo tanto eso es una exigencia en el que uno se autoguste si es que se puede decir así sí, sí, sí yo soy en eso muy exigente y no me gusta escucharme porque yo oigo las grabaciones las grabaciones ese disco que te ha dado pues es de varias épocas y en distintos sitios y en distintas situaciones de la voz porque como decía mi padre estar de ángel o sea perfecto se está muy pocas veces ¿no? porque tienes que estar limpia la garganta descansada hay que tener unas condiciones determinadas y eso son ideales pero depende también del público porque es que una cosa es la obra otra cosa es el intérprete y otra cosa es el público claro la respuesta también es importante importantísima porque es una especie de frontón es un feedback exactamente y si no hay respuesta cantas más fríamente y por lo tanto insisto ¿alguna cosa especial o todo? no especial no te puedo decir algún estreno si ha sido especial por un éxito es muy halagador pero a veces cuando yo siento y me acuerdo de esas cosas cuando oigo mis discos yo no me gusta oírlo porque yo ahora cantaría de otra forma me corrigiría y haría otra cosa hay algunas cosas que me gustan ¿verdad? y pienso no cantaba mal este muchacho pero hay otras cosas que digo hombre se podía haber hecho mucho mejor de otra forma pero había que retroceder los años pero lo que a mí me gustaba me autogustaba era por ejemplo estar bien de voz y cantar una obra que me gustase en determinado momento con el público la sala llena y tal y cuando le dan uno el foco hay una especie de polvillo la luz hace un poco de polvillo y yo me autoilusionaba con eso y cantaba con gusto para mí y para ese polvillo y esa luz y ese público que no me conocía pero esos eran determinados momentos de la obra no una obra entera pues Luis Agibela sigue no canta no canta ya pero sigue totalmente en activo bueno no sé si cantará en privado pero desde luego sigue en activo en muchísimos otros órdenes de la vida eso es una cosa maravillosa sigo ligado a la música sigo ligado a la música Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todos estos minutos y te vuelvo a decir que ha sido un honor para mí hablar contigo en esta universidad Muchas gracias Y aquí despedimos este programa un pequeño homenaje al barítono Luis Agibela desde la UNED de España gracias por su atención ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!